Nunca creí que podía sentir lo que siento Nunca creí que podía vivir algo así Al conocerte una puerta se abrió y todo en mi vida cambió Y casi sin darme cuenta llegó el amor Quiero abrir tu corazón y estar allí A donde solo han llegado tus sueños Quiero darte lo mejor que tengo, lo mejor de mí Quiero abrir tu corazón y estar allí Para saber cuáles son tus secretos Quiero darte lo mejor que tengo, lo mejor de mí Yo quiero verte feliz Quiero que siga la magia y no pase el tiempo Quiero que dure este cuento y no tenga final Es tan hermoso que no quiero pensar que alguna vez pueda terminar Yo quiero tenerte conmigo cada día más Quiero abrir tu corazón y estar allí A donde solo han llegado tus sueños Quiero darte todo lo que tengo, lo mejor de mí Quiero abrir tu corazón y estar allí Para saber cuáles son tus secretos Quiero darte todo lo que tengo, lo mejor de mí Pero es tan fuerte este amor Pero es tan fuerte este amor Que no tengo temor Vas a ser mía siempre Quiero abrir tu corazón y estar allí A donde solo han llegado tus sueños Quiero darte todo lo que tengo, lo mejor de mí Quiero darte todo lo que tengo, lo mejor de mí Quiero abrir tu corazón y estar allí Para saber cuáles son tus secretos Quiero darte todo lo que tengo, lo mejor de mí Yo quiero verte feliz Yo quiero verte feliz Peace Inscreva-nos Gracias por ver el video